Tu corazón siempre dice la verdad. Escúchalo. Con cada latido te recuerda que estás vivo. Que con cada sol llega una nueva oportunidad. Por eso construimos la ciudad de la salud. Pensando en tus sueños, en los más grandes y en los más pequeños. Con la esperanza de que hoy, los panameños reciban la atención de la más alta complejidad que tanto han esperado. Construimos este lugar pensando en tu bienestar y el de tu familia. Con tecnología inteligente, la más avanzada de toda la región. El nuevo Instituto Cardiovascular y Torácico abre sus puertas hoy y le da la bienvenida a todos los panameños. Para cuidar cada latido de tu corazón. Para sanarlo con amor. Ciudad de la Salud. El futuro es hoy.